Los sesenta años de Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes festivo, ¿qué estamos celebrando? Entre otras cosas, estoy tan perdido con esta cantidad de fútbol, no sé qué estamos celebrando hoy. Creo que estamos celebrando... ¿qué estamos celebrando, don Rafael? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Un saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso. Debemos estar celebrando San Pedro y San Pablo. Debe ser, ¿no es cierto? San Pedro y San Pablo. Que son los puentes más largos del país. Y uno de los puentes más peligrosos en materia de carreteras, de tráfico. Y con este invierno que nos está azotando, que pide a la gente que está a esa hora escuchándonos, que va subiendo, que viene bajando, calma, tranquilos. No por mucho correr, se llega más temprano. Y por ganarse 10 minutos en carretera, usted pone en juego su vida y la de la gente que lo acompaña. Estaba escuchando que esta celebración de final de mes de junio, es una de las oportunidades de mayor fiesta en Colombia. Hay fiestas en una cantidad de regiones de nuestro país, precisamente celebrando esto. Yo recuerdo que por allá en el Valle del Cauca, por allá en mi época, en mi tiempo, se hacía el Día de los Ahijados. Y se arreglaban las famosas macetas. Claro, a mí me llamaron, me llamaron el sábado, el domingo, me llamaron y me dijeron, oiga que su ahijado, ¿y cómo? Eso se celebra todavía. Pero aquí, aquí es una tradición, es una linda tradición vallecaucana, ¿no? Las macetas. Contémosle a la gente en el resto del país, ¿en qué consiste la tradición de las macetas? Pues la tradición de las macetas consiste en que los padrinos, ese día, celebran con sus ahijados, precisamente ese acontecimiento. Y a los ahijados, insisto, en mi tiempo, se les entregaba un artículo con una cantidad de dulces, de colaciones y de juegos, de cositas, para celebrar precisamente el día, el Día de los Ahijados, el Día de las Macetas. ¿Y los odontólogos? Sí. Felices. Ah, claro, por... Claro, porque no le da a los niños una mano de dulce, entonces, los odontólogos, después con la mano de caries. Ya. Ahora, ¿eso se sigue celebrando o no se sigue celebrando? Sí, claro que se sigue celebrando. No le digo que se sigue celebrando, que me llamaron a decirme, su ahijado está cumpliendo año, entonces, cómprele una maceta bien grande. Ah, claro, imagínese. Ahora, recuerde que ser padrino no es cualquier cosa, ser padrino es el reemplazante de los padres, si los padres llegasen a fallar. Bueno, señor, a nombre de UNE, que nos une, vamos con los correos de nuestros clientes, queridos oyentes. En la vida como en el fútbol se hace equipo, y así los triunfos se celebran mejor juntos. A ver, hombre, Rafael, arranquemos con este de Alexander Ángel, que dice que está preocupado por la situación del Bucaramanga, que la ciudad necesita un equipo decente. Los directivos tienen buenas intenciones, pero no saben nada de fútbol. A mí se me da una tristeza que la ciudad de Bucaramanga no tenga un gran equipo de fútbol, algo grande, algo que pelee. Y le he insistido mucho a mi amigo el alcalde de la ciudad de Bucaramanga, porque soy buen amigo del doctor Fernando Vargas, alcalde. Alcalde, hagamos algo para que Bucaramanga tenga una buena escuadra de fútbol, para que el estadio se llene, para que la ciudad, porque alcalde, no hay con qué. Pero claro, mientras sean por allí ese tipo de directivos que han pasado en los últimos años, veo difícil el tema. Al Bucaramanga le va a pasar lo mismo que al Cúcuta. Hasta que no sacaron a Efraín y hizo corte, no hubo forma. Pero lo que pasa también, Iván, es que usted puede estar lleno de buena voluntad, de buenas ideas, pero si no hay plata. Y yo escucho mucho a los políticos decir, sí, tenemos que tener un equipo grande, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y cuando llega el momento de poner el billete, desaparecen, no aparecen por ningún lado. Ahora, yo entiendo, y también quiero quedar claro en esto, entiendo que los dineros públicos son para el beneficio de la comunidad, de la sociedad. Y la verdad es que día a día el fútbol se está convirtiendo, y se ha convertido en un deporte privado. Entonces, no sé hasta qué punto, esas críticas permanentes, cuando no hay plata, es muy complicado armar equipos. Óyeme, Rafael, antes que decirle saque plata del erario, me refiero a que lidere. A que lidere, a que la gente... Yo te acuerdo, porque es que uno de los problemas más graves del Bucaramanga es que no es de la ciudad. Es patrimonio de unos empresarios antioqueños. Entonces, el Bucaramanga no da un sentido de pertenencia, no. No, así como el Cúcuta logró en su momento ser pertenencia, es pertenencia a los cocuteños, o no le gustaría que el equipo bumangués fuera de los bumangueses. Pero permítame, yo le puntualizo algo ahí, o le aclaro algo ahí, no sé si estaré equivocado, creo que no. Pero tengo entendido que ya el Bucaramanga es de la gente de Bucaramanga, de un grupo de empresarios de Bucaramanga, que encabeza con la gente de Macpollo, con la gente de Lechesán, con la gente de allí, de Bucaramanga. El tema es que, insisto, pueden tener muy buena voluntad, no pueden tener buena idea, pero si no hay plata... Bueno, si no hay plata, que se retiren del fútbol. Esto es con plata. Exacto, porque esto es una empresa privada. Esto es con plata, esto es con plata, esto pues no es con figuritas de dos pesos, no, esto es con plata para poder armar un buen equipo. Y después de tener un buen equipo, que la gente lo respalde, que la gente vaya al estadio. Y es más, les quiero contar una cosa a propósito de Bucaramanga, que no tiene nada que ver con el fútbol. Bucaramanga era la sede de la Copa América de Patinaje. Pues bien, el alcalde Fernando Vargas dijo que Bucaramanga no tenía dinero para una Copa América de Patinaje, y se la llevaron para Barranca. Ojalá no pase lo mismo con el Atlético. No lo habrá contado, yo hubiera hablado con Fernando. Pero el trato de la Copa América de Patinaje de Caracol de Centraño fue un éxito. Total, un saludo al alcalde Carlos Contreras de Barranca Bermeja. Alfonso Muñoz nos escribe sobre el Medellín, dice que los hinchas del Medellín no aguantan más en su hogar en el Nacional como técnico, que ahora proponen, y ya Hubey maldió como lo han hecho ayer, al Sache y al Onel. Claro. Yo pienso que Sache es un buen técnico, y el Onel es un hombre que hizo mucho por el Medellín, y se formó en el Medellín. Yo pienso que no le pueden montar, pues, desde ahora, el Imbria, Sache y a Leonel, ¿no? Sí, sí, sí. Lo cierto es que esa noticia de la llegada de Sache y de Leonel, pues que tuvimos la oportunidad de darla acá, en el pulso del fútbol, pues se ha confirmado plenamente, y eso indica que el Sache, pues, no llegará al Deportivo Cali, que lo del Deportivo Cali lo más seguro sería el Cheche Hernández. A mí me dicen que no. Aunque el técnico Jorge Luis Pinto ya habló con Cheche. Sí. Para que se quede en el equipo. A mí me dicen, no, que lo de Cheche, que él se queda allí. En la selección. Me escribió Manuel Franceschini. Franceschini. Es una persona que nos escribe permanentemente sobre un tema que tratábamos ayer con César Augusto en la transmisión. Preguntaba yo, hombre, ¿cuántos jugadores negros ha tenido la selección española? Ajá. Sí, donato es un brasilero. Sí, sí, donato es un brasilero. El otro es Cataña, un delantero del Celta y el Málaga, quien se nacionalizó y fue convocado y jugó dos o tres partidos. Y me corrige, Manuel Franceschini tiene toda la razón, debo reconocerlo, que hablé de Mauro Silva. No, me equivoqué. Yo estaba confundido en el momento mentalmente la transmisión. Sí. Mauro Silva es un jugador brasilero que estuvo en el Mundial de USA 94. Y que jugó en España. Y que jugó en España, sí. Sí, pero ¿sabes qué? Lo confundí en la imagen mental con Donato. No, era Donato. Yo quería referirme a Donato y lo confundí con Mauro Silva. Me equivoqué. Gracias a Manuel Franceschini por su aclaración. Tiene toda la razón. Ah, Mauro Silva jugó. Son tres, ¿no? Sí. Sena, Donato. Ah, mire un detalle. Los tres son brasileros. Los tres son brasileros. Donato, perdón, Mauro Silva jugó en el Superdeportivo de La Coruña. Sí, sí. Es que por eso mismo. Es que eran pareciditos. Yo lo recordaba a Donato. Lo confundí a Donato con Mauro Silva. Por eso hablé de Mauro Silva. Fue un error. Y Marco Sena es el primer jugador suramericano. Nacido en Sudamérica. Que es campeón de la Eurocopa. Buen dato. Sí. Buen dato, buen dato. Jugador que salió del Sao Caetano. Jugador que estuvo en Corinthians. Y que se fue y ahora actúa en el Villarreal Español. Es el primer suramericano de nacimiento, ¿ya? Que sale campeón de la Eurocopa. Bueno, esto lo mandó Marios. Señores, quisiera saber de la vida de los integrantes de la América del año 79. Como Guy, Valencia, Pascutini, El Hombre de Hierro, Chaparro. ¿Usted tiene los datos? Yo los tengo aquí. A ver, a ver, a ver. Guy, Carlos Alfredo. Carlos Alfredo, sí. Tengo entendido que es comerciante en la Argentina. Él se retiró del tema del fútbol. Él ha sido arquero independiente en el año 1974. Como arquero suplente. Llegó a la América en el año 79. Y fue campeón con el médico Ochoa. El Pitillo Valencia. Me dicen que el Pitillo Hugo. Hugo, Hugo. De Jamundí, ¿no? Sí, tiene allá su barcito en Jamundí. Sitio, es referente para temas de fútbol. Aurelio José Pascutini volvió a las divisiones menores de Central, en Rosario. Él es de ahí. Había salido, ¿no? El va y viene, ¿no? Pascutini tuvo problemas con la hinchada, con la barra brava. El va y viene. Luis Eduardo Reyes vive en Candelaria. Tuve la oportunidad. El Hombre de Hierro. El de Hierro. En estos días tuve la oportunidad de encontrarme con él. Tengo entendido que estuvo incursionando por ahí en algo de la política. ¿Te recuerdas la anécdota de Alex? Sí, claro. El brava. Sí. Con Mario Pozo. ¿Y cómo es que fue? Cuéntelo, sí. Resulta que el Deportivo Cali tenía, en esa época, a César Freddy Arce Valverde. Que pegaba. Sí, pegaba más que cable pelado. Sí, pero Reyes no me quedaba atrás. Y Reyes pegaba también. Entonces, en la crónica de Cali, y particularmente don Mario Pozo, que Dios lo tenga en la gloria, hincha de la América, trabajando en Caracol, siempre que se refería a Luis Eduardo Reyes por lo fuerte, decía, el Hombre de Hierro. Entonces, Alex, ya cansado del tema, un día le dijo a los compañeros de Caracol, le digo, vean cómo son ustedes, cuando Luis Eduardo Reyes, cuando Valverde pega una patada, ¿no? Porque era el volante de recuperación, entonces Valverde es asesino, troglodita, esto, lo otro. Y cuando Reyes pega la misma patada, es Hombre de Hierro. Sí. La anécdota de Alex. Otra de Alex, ¿no? Tiene muchas, don Alex. Bueno, Gabriel Chaparro, me dicen que está en tu lado, la verdad es que le perdí el rastro. Juanito González Aquino, paraguayo, está trabajando en su escuelita de fútbol allá. El monito, le decían. El miquito. Sí. El monito. Está trabajando en Paraguay, en su escuela de fútbol. Juan Caicedo, creo que en estos días habíamos leído... A mí me gustaba mucho como abogado a Juanito Caicedo, pero es un muy buen jugador. Que ese muchacho luego se graduó de abogado, tengo entendido. ¿Ah, sí? Habría que confirmarlo. Hombre, qué bueno que nos envíen datos a ver de Juan Caicedo, a ver si me gustaría saber de él. Le recuerdo a Juanito Caicedo un gol aquí en el título, un título de la América frente a Santa Fe. Fue un tiro libre, qué belleza el gol. Le pegaba durísimo la pelota y bien de afuera. Y marcaba muy bien. Ya, Alfonso Cañón me lo encontré en el lanzamiento de la revista de Santa Fe. Está gordito Alfonso. Pues hombre... O no tanto. No tanto. Hubo una época en que estaba terrible. Sí, sí, no tanto. No, hubo una época en que Chema era matera a prueba. Ahora está más gordito el hijo, que está trabajando en la Liga de Bogotá. Jorge Ramón Cáceres, dedicado a empresario de fútbol. Hay dos jugadores algunos. Y Víctor Lugo, el popular piscina. No sé qué se hizo Víctor Lugo. No tenemos ni idea de Lugo, ¿no? No, no sé qué se hizo Víctor Lugo. Bueno, eso en relación a los jugadores que nos presentan. Me pregunta Marios, del año 79 de la América, cuyo título lo dirigió el médico Gabriel Ochoa Uribe. Andrés Mauricio Guarín, hincha de Nacional, dice que le caen muy mal las noticias por las que se da como un hecho que sale Sergio Galván del Nacional, que no entiende por qué lo dejan ir. Eso tiene su historia, ¿no? Eso tiene una historia que yo he recogido en torno a lo siguiente. Quintavani nombró... Quintavani, el cuerpo técnico del Nacional, nombraron a Sergio Galván Rey como capitán del equipo. Como capitán del equipo, a él le tocaba frente a los directivos el tema de los premios y todo esto. Y tengo entendido que en una de esas conversaciones de premios hubo algunas dificultades, sobre todo con los muchachos del cuerpo de utileros, quinesiólogos y tal, en cuanto a los premios. Y eso no cayó muy bien en el seno de los jugadores y prácticamente que desde allí comenzaron algunos inconvenientes en el seno interno del Atlético Nacional. Pregunta Luis Nova. Sé que el tema es hurticante, pero tengo un enigma. ¿Por qué el remoquete de Maestrico? ¿El presidente de los azules era docente? No, no era docente, no es docente, no tiene nada. Sino que como él es un agrandado y fanfarrón, a todo el mundo le dice, maestro. Maestrico era Jairo Arboleda. Maestrico era... no, este es fanfarrón. Maestro. El maestro Jairo Arboleda... En su voz de locutor aflautado. El maestro Jairo Arboleda, que entre otras cosas tendrá su espacio también en el Café Caracol con Hernán Peláez. Esa es una nota para no perderse, porque imagínese la cantidad de anécdotas que puede contar ese maravilloso jugador. Es muy bueno el Café Caracol de Hernán y Jairo. Jairo Arboleda, exacto. Alejandro Mina. Quería aprovechar que estuvo por otro país para preguntarle cómo vio el aeropuerto de Bogotá. ¿Ha mejorado? No. No. Le han hecho unos pañitos de agua tibia, pero no, no, no. No, ese no puede ser un aeropuerto para Bogotá. Uno después de ver ese tipo, esos aeropuertos de afuera... No, no, ese, por ejemplo, usted le tocó echarle gol. Ese es un monstruo, por Dios. Ya, no. Es un monstruo, un monstruo. Uno no pide una cosa así, pero uno se pide un aeropuerto para una capital decente. Es que el de Bogotá es menos que el del 80% de las ciudades suramericanas. Sí, sí, sí. No, pero imagínese. Imagínese, Iván. Algo se está haciendo, ¿no? Algo le están haciendo al aeropuerto. Con tal de que los aviones salgan a tiempo y con toda seguridad. No, Rafa, no. Salgan y lleguen a tiempo. A mí me parece gravísimo, por ejemplo, el tema del radar. Es el famoso tema del radar. A mí me interesa mucho más que tengamos un buen radar que nos permita volar con seguridad a no la parte estética del aeropuerto. ¿O no? Son puntos de vista. A usted le gusta más la estética que el radar. No, a mí me gustaría que los pisos estuvieran limpios y decente y que, por ejemplo, uno carreteando la maletica no se atrancaran los huecos. Es que no hay derecho. Es que los pisos están rotos. Es que el que llega al país y entra por ese muro, por ese túnel de la ignominia, queda, ¿ves los pisos rotos, las paredes sucias? No, por lo menos diez de lustre. No, no. ¿Y qué tal la banda? ¿Dónde llegan las maletas? Son tres, tres míseras bandas. ¿Y una congestión de gente? No. Ese es un aeropuerto de cuarta categoría el que tenemos. Va a tener que ir a hablar con la gente de Opaín. Esperemos que ellos hagan algo y que dejen algo. Bueno. Tengo mis dudas. A ver. Alex Sanders. ¿Es tanta la mejora en el arbitraje que justifique que los jueces estén comunicados con los aparatos? Me parece que no se equivocan menos en la Eurocopa. No, en la Eurocopa hubo errores graves. Errores bien graves. Por ejemplo, el gol que le anula a Luca Toni. Ayer me quedó una duda particular de una mano que vi, que para mí fue penalti. Para Zanabria no, pero usted sabe que yo difiero muchas veces de Rafael. Sí, 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 sí. Pero fue mano, ¿no? La televisión de Opaín mostró que fue mano. Para mí fue mano penalti. Claro. ¿Para usted? También fue mano. Ay, Rafa, entonces ya somos dos. Sí, no, fue mano, ¿no? Y para la televisión fue mano. Sí, pero para Zanabria no. Ya. Oiga, Javier Murillo. Bueno, a propósito de la Eurocopa, pienso que el campeón de la Eurocopa fue el que tenía que ser, porque con esa nómina lo menos que se le podía pedir a España era que fuese campeón. No, yo no creo que eso sea justo decirlo así, porque la nómina de Italia es una nómina sensacional. Buenísima. Y la nómina de todos los países, que bueno, no. Pero muy bueno, muy bueno por el fútbol, y muy bueno por el fútbol español en particular, porque esa liga es una liga que a lo largo de todo el año mueve toda la información periodística, por la cantidad de figuras que llegan a España, por la cantidad de dinero que se mueve en España, por algo el Real Madrid es una de las instituciones más poderosas del mundo alrededor del Manchester, por algo el Barcelona hace las inversiones que hace. Entonces, no es posible que una liga, con esa cantidad de dinero que mueve, con ese poder mediático que tiene, pues cuando llegue una Eurocopa, cuando llegue un evento internacional, siempre quede allí, a mitad de camino. Por eso me parece que es muy bueno para el fútbol que haya ganado el equipo de España. De ese tema vamos a hablar más adelante. Sí. Escríbele, Fernando Arias, pregunta, nos cuenta que el hijo de Flandes, Javier Duzán, es el arquero del deporte Esmelipilla, un equipo de Chile, que debuta el domingo frente al Colo Colo en el fútbol chileno. Sí. O sea, no sabía. Y debutó. No sabía que ese muchacho Duzán era de Flandes, Tolima. Onde comen un viudo de pescado, Rafael. Muy bueno, ahí en Seguida Girardot. Sensacional. Ahí en Seguida Girardot, ¿no? Sí, sí, ahí pegado a Girardot, pasando el puente. Pasando el puente. Ah, un viudo. Lástima que haya ese zancuderío y esa mano de moscos en el comedero de viudo. Bueno. Oiga, Javier Duzán fue arquero de la América, de las divisiones menores de la América, fue arquero de Real Cartagena también, y estuvo incursionando en la B. Y hablando de jugadores que han debutado, debutó Magneli Torres con la camiseta de Colo Colo en Chile, y de acuerdo con las calificaciones de nuestros corresponsales en el carrusel mundial, no le fue bien a Magneli Torres. Pues, Diego Armando Cardona, señores, los saludos desde Armenia, quisiera saber de la vida de JJ Galeano y Luis Carlos Perea. Galeano debe estar en el cuerpo técnico del Sachi. ¿Sabe que me llamó la atención eso? Sí, pero me parece que ya, está bien lo de Leonel. Ah, no, si va Leonel no va Galeano. Sí, es que Galeano siempre ha sido... Sí, sí, Galeano sí es verde, verde, verde. Y siempre ha sido la llave en el trabajo de Santiago Escobar. Es más, ellos comenzaron en una escuelita de fútbol en Medellín. Comenzaron a trabajar juntos. Por eso me ha llamado la atención lo de Leonel Álvarez como asistente del cuerpo técnico de Santiago. No sé qué va a pasar. No sé cómo me parece muy bien, porque Leonel ya se está preparando y va haciendo obra que sea técnico. Y Luis Carlos Perea, pues vive en los Estados Unidos, tiene su escuelita de fútbol en la Florida. Me mandó una pregunta rara, Abraham Lacaz. Quisiera saber si a través de la historia de la Eurocopa algún arquero ha logrado marcar gol. Yo ese dato no lo tengo, creo que no. La verdad no sé. La verdad no lo sé tampoco. Hay que mirarlo. Giovanni Marín. Considera que la final del fútbol colombiano de Chicoy en América, el segundo partido sí lo deberían hacer en Tunja, como un homenaje a toda la gente del Boyacá. Pues bien, Eduardo Pimentel ha confirmado que el segundo partido se jugará en el estadio de Tunja, la segunda final, la finalísima de la Copa Buston en el torneo colombiano. Debería ser así, ¿no? Sí, va a ser así, va a ser así. Ser hincha es disfrutar con alegría cada jugada. Esto es dejar cada triunfo con el corazón. Y apoyar con calma cada derrota. Pero para ser hincha de verdad, hay que estar acompañado, porque se necesitan mínimo dos para celebrar que somos del mismo equipo. La pasión del fútbol se vive mejor juntos. Vigilados, superservicios. En el pulso del fútbol sin límite, como el nuevo Speed Stick 24-7. Óyeme, Rafael. ¿Dio la FIFA, la UEFA, perdón? Sí. Los nombres de los mejores jugadores de la Eurocopa. Sí, 23. Pero se sacaron muy fácil, 23 jugadores. Sí. Todos. Todos. Pero escogieron el mejor, y el mejor fue Xavi Hernández, que ayer jugó un partido monumental, con una pelota de gol a Torres, es el que mete el pase entre los dos centrales. Buenísimo. Buenísimo. Y jugó eso, eso se movió por todo el campo. Fue el jefe de circulación de la selección española. Qué bueno, qué bueno. Mira, dio los tres porteros, con Iker Casillas, Bufón y Van Der Sar. ¿Usted se quedaría de los tres con cuál? Casillas. Con Casillas. Para mí fue el mejor portero. Fundamental, además, fundamental, porque en la definición de los penales, para poder precisamente acceder a esta final, Casillas fue el héroe. ¿Se acuerda? Sí. Entonces voy anotando aquí la selección ideal mía. Casillas. Casillas, sí. Dio como marcadores, a Bocingua, a Lam, a Chircó. Solamente tres marcadores de punta. He estado en mi lista, Bocingua me parece que jugó muy bien. Sí. Lam no me parece que ha sido el mejor marcador izquierdo, me parece que el mejor marcador izquierdo fue Chircó. Ese es una bala, ese ruso. Dio como centrales a Carlos Marchena, a Carlos Puyol y al portugués Pepe. Sí, me encantan. A mí me gustó mucho Pepe, el portugués. Sí, yo pondría Pepe y pondría Marchena, me parece bien, aunque aquí hay una ausencia, me parece que jugó bastante bien Matisse en el holandés. Sí. En el centro del campo, el equipo de nueve expertos de la UEFA eligió a los españoles Marco Sena, sin duda para mí. Sí. Esa pareja, Sena, Xavi, no tengo la menor duda que sería la que pondría ahí. Muy bien. Después el ruso, Constantín Sirianov, el croata, Luka Modric y el turco, Hamid Altinton. Esos son todos los de la parte de atrás. En el medio campo, pero con otra función más adelante, los expertos recomendaron a Cés Fábregas y Andrés Iniesta. No, Iniesta jugó en los últimos dos partidos, pero al principio no. Los alemanes Michael Ballack y Lucas Podolsky y el holandés Schneider. Ya, yo me quedo con el holandés Schneider. Me parece que ese tipo jugó supremamente bien. A mí me gustó mucho el ruso, a pesar que en el último partido que hizo la selección de su país. ¿Archabín? Sí, sí, a mí me encantó ese jugador. Me encantó ese jugador. Y, bueno, yo haría esa pareja de, de segundo volante, ¿no? De volante de llegada. Sí, entonces usted jugaría con Senna, Xavi, Archabín y Schneider. Exacto, ese sería mi equipo. Bueno, yo dejo a Cés ahí también en remojo, ¿no? Sí, sí. Y el ataque ideal de la Eurocopa estaría compuesto, según esta gente de la FIFA, por David Villa y Fernando Torres, y los rusos, Archabín ya lo metimos de volante, y Roman Pavlyuchenko. Bueno, hay una cosa en la cual creo que todos estamos de acuerdo. Y es que esta gente se protege muy bien, que esta gente está olillada, que usted también se puede proteger muy bien, con la protección de Speak Stick 24-7, que es protección sin límite. En los 60 años de Caracol Radio, el impulso del fútbol. Bueno, metámonos un poquitico en el tema de la Euro, ya hemos comentado suficiente, ayer la transmisión, el tercer tiempo, el carrusel internacional, pero quisiera oír sus conceptos de lo que fue, la final, ¿lo llenó el partido? Me llenó el partido, después del gol del equipo español, que me parece que se asentó muchísimo en el terreno de juego, pero sobre todo, y en líneas generales, me gustó la Euro, porque ha sido una reivindicación del fútbol ofensivo, del fútbol vertical, del fútbol de ataque, del fútbol limpio, del fútbol serio, del fútbol sin mañas, me gustó la Euro. Me gustó mucho, me parece que, como dice, el mismo, Fran Pekampador, ha sido la mejor Euro de la historia, por lo menos la que uno más recuerde, y que, desde cuando, la veo, en el 76, vimos la Euro, la vimos en el 80, me llegaban, los, 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 no se pudieron ver, porque, pues como me gusta el fútbol internacional, me las hacía traer, me las mandaban de Cúcuta, teníamos con Brahim, el señor Brahim, se lo mandaba a Dino Galo, y Dino Galo me pasaba los caseis, y así tuve la oportunidad de ver, muchas Euros. Claro, no, no, además porque, insisto, no ha sido una, una Euro donde el fútbol ha sido lo fundamental. Y sabe que pasa Rafael, que después de ese mazazo en la cabeza, que fue, la victoria de un equipo tan aburridor, tan jarto, como el griego, tan defensivo, como el griego, ver un equipo ofensivo, pero equilibrado, yo, yo quiero ir sobre ese tema, es que todos hablamos del fútbol de Tokio, y lo bien que ataque España, pero España también es campeón, porque tiene una gran defensa, dice que a Casillas no le ha enseñado dos goles, como fue Italia campeón del mundo, con solamente tres goles, para poder ser campeón, tienes que mantener la puerta, lo menos posible, goleada. Y en ese trabajo, y en eso, y ahí es donde está el cuento aquello, dice, la mejor defensa es un buen ataque, no, eso es mentira, la mejor defensa, es una buena defensa. Claro, y en esa historia, y en ese trabajo, hay que destacar un hombre fundamental en el equipo español, Marco Sena, ese tipo es el equilibrio del equipo, es el equilibrio del equipo, es el tipo que está siempre respaldando todo el sector defensivo, que es su labor natural, pero que cuando tiene la pelota, sabe repartir juego hacia adelante, reparte a la derecha, reparte a la izquierda. ¿Usted vio cómo releva, cómo releva España? Gran trabajo. Cuando releva, cuando se va Torres, perdón, Sergio Ramos por la derecha, Sena se mete, entre los centrales, acompaña a Marchena, y Puyol se abre, a la derecha. Cuando se va Capdevila, Sena se mete, acompañando a Puyol, y Marchena, va al costado izquierdo, es decir, como lo hacía Brasil, en el año, 1994, con un central, entrando al bloque defensivo, y corriendo los centrales, hacia los laterales. Claro, aumentando por número, en el sector defensivo, y saliendo, con esa pelota dominada. En lugar de hacerlo, como otros equipos, otros equipos relevan, con el volante central, yendo al puesto, del que se va, no, aquí, releva él, metiéndose entre los centrales. Ahora, con un muy buen manejo de pelota, el equipo español, repartiendo muy bien la pelota, los maestros de la circulación, como dicen los alemanes, un toque fluido, claro, limpio, transparente, higiénico, pero no, no es toquecito, pero ahora, usted hablaba, de la final de ayer, de cuando España se encontró, yo quiero también darle, a esa Alemania, a los primeros 15 minutos, muy bien, yo, pues mire Rafa, cuando iban 15 minutos, mire, a ese leje, esto le van a complicar al partido, como se lo complicaron a Portugal, porque se van haciendo un bloque corto, de presión, en un equipo cortico, cortico, y no daban espacio, España no encontraba la salida. Por eso le digo, después del gol, ¿no? Por eso, sí, a uno lo lloró, pero es que, como yo miro los partidos también, por el buen equipo, me gustó mucho lo de Alemania, los primeros 15. Ahora, es indudable que Alemania, es un equipo muy organizado, un equipo muy ordenado, pero un equipo que le faltó chispa, me parece que le faltó chispa, en la mitad del campo, en la mitad del campo hacia arriba, un equipo... ¿Sabe para mí qué le faltó a Alemania? Le faltó que Balak no mostrara esa alma de segundón que tiene. No, eso le iba a decir, hoy encontré, no, yo creería todo lo contrario. los datos los dimos ayer, es que Balak no ha ganado, mire, este año ha jugado cuatro finales, la ha perdido. Campeón, segundón, segundón, segundón. Es un equipo que tiene un líder, que es segundón, no puede ser campeón. Balak no parece alemán, los alemanes tienen todos un ADN, un gen ganador, como lo dice el Akin Bauer, menos Balak, Balak es un perdedor. Ya, ahora, hay una cosa que quisiera preguntarle, porque me parece que también es una de las conclusiones que deja esto, ¿cuántos fracasos previos tuvo Luis Aragonés? Pues hombre, el campeonato del mundo, donde hice una buena parte previa, jugaba bien el equipo, pero llegado a enfrentar a Francia, ahí se le fue. Sí. Y después no, resulta que Aragonés dirigió el equipo en la Copa del Mundo, y lo dirigió en la Eurocopa, y terminó ganando, y ganó el grupo. Ya. Y pierde y gana, porque, ahora, usted ha mirado, lleva exactamente 19 partidos sin perder, 20 partidos sin perder a gusto ayer, de los cuales ha ganado 11. Y deme este dato, que usted seguramente lo tiene, porque lo escuché ayer, es cierto que el promedio de estatura del equipo español, es 1.79. 1.79, no sé, yo creo que un poquito más bajito, no lo tengo aquí a la mano. Y ayer estaba escuchando, en uno de esos análisis que se hicieron, después del compromiso, manifestar que era el equipo de más corta estatura, en la Eurocopa, y tenía un promedio de 1.79, y yo dije, pero ¿cómo? El más corto de estatura de la Eurocopa, y tiene 1.79. Yo no creo que alcance a tanto, yo tenía ese dato, pero no lo tengo por aquí a mano. Ya, porque imagínese, uno de los problemas que tenemos nosotros, en nuestro fútbol, y ya me estoy mirando para acá, en nuestro fútbol, es el problema de la talla, de la talla, y si este equipo, era uno de los equipos más bajitos, o el más bajito por promedio, de la Eurocopa, y tenía 1.79, que podemos pensar nosotros. ¿Usted escuchó ayer el símil del toro y el torero, que me conté al inicio de la transmisión? A ver, ¿cómo es? César Menotti escribió una columna hace, pues es un versero, pero dice cosas interesantes, ¿no? Filósofo del fútbol. Filósofo del fútbol. Dice cosas interesantes en medio de todo. Es que dijo, España tiene que adoptar un plan, o es toro, o es torero. Si es toro, entonces se volverá la época de Javier, Javier Clemente, de la furia roja, de toda sangre, que equipo combativo, la fuerza, o si es torero, un equipo aliviador. Viendo los jugadores que tenía, Aragonés definió que era torero, y un torero con temple, con arte, con maestría, ¿no? Entonces, que luchen y peleen los otros, pero el que juega, o el que pone la pelota al piso e intenta jugar a España. Pero repito algo, no nos equivoquemos, porque la ignorancia, allí en ese tema es crasa. Todo el mundo cree que es simplemente por ataque, no. Le repito, el equilibrio, donde está Senna, Xavi, donde marcaba Iniesta, donde marcaba Seix, donde marcaba también Silva, más los cuatro del fondo, solamente dos goles en contra. Esto no es simplemente atacando, démosle su justo valor, al medio campo defensivo, y a la tarea de recuperación de pelota, y a los del fondo. Y me quiero quedar también con una definición que escuché, habría dado Luis Aragonés, en torno a este equipo, por el tema Raúl. Dijo que Raúl, siendo todo lo que ha sido en el fútbol español, dentro de la selección, o adentro de la selección, era el sinónimo de una generación que no había ganado nada. La mejor frase sobre Raúl, la mejor frase sobre Raúl, la dio Fernando Torres, el niño, antes de comenzar al campeonato, dijo, cuando dejó de ser una solución en el campo, pasó a haber sido un problema en el vestuario. Bueno, esa es muy brava, esa me recordó, a ese River Plate, de hace tantos años, que algún día conversaba con Juan Carlos Zarnari, que eran Zarnari, el pinino más, Onega, Carrizo, y entonces yo le dije, algún día, a Zarnari, en el restaurante, le dije, qué equipo es, y se dijo, sí, qué equipo, pero no ganamos nada. ¿Qué tal? Entonces me recordó esa frase, o esa definición, sobre el tema de Raúl, porque el tema de Raúl, fue tema de polémica en la prensa española, con el técnico. No, durante meses, y los dirigentes del Real Madrid, y la prensa madrileña, impulsaron ese tema, para darle a Aragonés, porque no llevaba ni a Guti, ni a Raúl, es decir, el que desestabilizó siempre el trabajo de Aragonés, fue el Real Madrid, la Casa Blanca. La Casa Blanca, y entonces con ellos, los medios de la Casa Blanca. Y ellos están felices ahora, porque se va, se va Aragonés, y llega uno de la Casa Blanca, Vicente del Bosque, y no le extrañe que para la próxima convocatoria, vuelva Raúl, y aparezca Guti, y hasta allí llegó el equipo español, porque hay algo que quedó claro, estos muchachos, forjados al influjo, y al amparo de Aragonés, no querían saber nada, de Raúl. Ya, de Raúl. Ahora, también quiero... ¿Usted sabe por qué se fue Aragonés? Muy sencillo, hace seis meses, en medio de la crisis, Fernando Hierro, que es el secretario deportivo, de la Federación Española, contactó a Vicente del Bosque, e hizo un pacto con Aragonés, dijo, no lo tocamos, dejamos el tema quieto, terminaron el Mundial, terminado la Eurocopa, usted se marcha, sea cual sea el resultado, porque nosotros lo tenemos, y así fue. Entonces, por eso, por eso ayer Luis dijo, no hicieron nada para retenerme, me voy. Sí, claro. Y también quería... Ahí está la Casa Blanca pintada. Claro, y quería anotar otra cosa, Iván, con todo y que ganó el equipo español, yo me quedo con el fútbol holandés, lo que vi en esta Eurocopa de Holanda, a pesar del juego aquel contra los... Es una opinión muy respetable, muy muy respetable, porque yo estuve y vi los tres partidos, los cuatro, no, vi tres partidos de Holanda, el partido de Holanda-Italia es, cómo jugar al fútbol, por cuenta de Holanda, el segundo partido frente a Francia, es manual de cómo se juega al fútbol, por cuenta de Holanda, pero no, lo de España fue muy bueno también. No, no, claro, claro, lo de España frente a Rusia fue sensacional, fue lo mejor de España. Sin quitarle méritos al triunfo del equipo español, que también quiero anotar algo, le escuché a alguien decir que le recordaba al Brasil del 70, no, tampoco, no exageremos, juega bien al fútbol, muy organizado, circula muy bien la pelota, pero igual a esa selección del 70, era otro fútbol, el del 70 era otro fútbol, no había marcas, se jugaba de una manera diferente, yo creo que ese tipo de comparaciones no son válidas, no son válidas, no son válidas, no son válidas, no se puede hablar de, estamos hablando del 70 al 2008, estamos hablando de 38 años, hace 38 años el fútbol se jugaba diferente, la vida era diferente, otra cosa, bueno, nada cual tiene derecho a sus opiniones. Vamos a una pausa y volvemos. En los 60 años de Caracol Radio, el pulso del fútbol. Cigarrillos Mustang, Mustang es tu sabor, presenta en el pulso del fútbol, el informe de la Copa Mustang. Muy bien, Copa Mustang que tiene ya sus finales, a partir de este miércoles, el domingo tendremos campeón de la Copa Mustang, están los equipos de Chicó y América. A mí no me gustó Chicó, lo vi en el partido frente al Deportivo Cali, pero entiendo que fue una actuación, de esas que tienen los equipos, llenen nervios, pero ese equipo ha sido muy bueno durante todo el año. Creo que han llegado los mejores, Rafael. Sí, indudablemente, analizábamos numéricamente la campaña, y la verdad es que son los dos mejores equipos del torneo, no hay nada más que hacer, y lo de Chicó, lo de Chicó es bien interesante, lo de Chicó es bien interesante, porque en el torneo anterior, hablábamos de la equidad, y lo que la equidad había hecho, e incluso el Chico había hecho una buena campaña, como esos equipos chicos, que vienen de la B, y se comienzan a meter ahí, en la conversación de... que ya no son chicos. ...de los títulos, y ya no son chicos. Ya no son chicos, porque Chicó es más que millonarios y Santa Fe, y equidad es más que millonarios y Santa Fe, eso lo demuestran los números, de los últimos dos años, tres años. Por eso, por eso habría que hacerle un gran reconocimiento hoy, a la gente que está al frente de estos equipos, y en el caso particular al tema de Chicó, a Eduardo Pimentel, porque con todo y lo polémico que es Pimentel, con lo cuestionable que pueden ser algunas conductas de Pimentel, sobre todo en este tema de las declaraciones, ese es un tipo que sabe, que tiene experiencia, hoy ha dado una declaración que me parece muy interesante, yo soy ochoísta, y moriré siéndolo, ha dicho Eduardo Pimentel, para referirse precisamente al tipo de fútbol que a él le gusta. ¿Sabe qué me llama la atención, poderosamente? Que Pimentel, y eso lo analiza bien Meluco, y en medio de todo lo que dice, tiene sus razones, y hay cosas que son certeras y que son claras, y en otras se desboca, Pimentel es un tipo que se desboca, pero él si quería meterle presión al tema arbitral, lo consiguió. Ahora, lo que yo espero, y lo digo abiertamente, es que la comisión arbitral, nombre al señor Oscar Julián Ruiz, para dirigir una de las dos finales, no puede ser que Pimentel, a esta altura del partido, nos diga quién le puede pitar y quién no le puede pitar, y si no quiere presentar al equipo, que no lo presente, pero Ruiz debe pitar, como el mejor árbitro colombiano, con sus errores y defectos, porque los tiene, con fallos y cosas buenas, como los tiene, debe pitar en las dos finales, no puede ser que la comisión arbitral, no vaya a sacar ahora a Ruiz, porque Pimentel se lo tiene detado, vamos a ver la independencia, de la comisión arbitral. Sí, eso puede ser independencia, pero también suena a provocación, es decir, Pimentel se equivoca en esa declaración, Pimentel no debe dar ese tipo de declaración, eso se convierte también en un reto, pero si la comisión arbitral, se mete en ese terreno del reto, y le nombra a Ruiz, es una provocación. Ah, entonces gana Pimentel, no, no, no es que gane, no es que gane, no me parece, Pimentel determina quién le puede pitar, y quién le puede pitar, no, no me parece lógico, lo que no me parece lógico, es que la comisión arbitral, le conteste a Pimentel, para demostrar poder, yo creo que sí, yo en eso estoy absolutamente, en desacuerdo con usted, pienso que el mejor árbitro colombiano, y que no tiene que ver, si le gusta o no le gusta a Pimentel, tiene que pitar uno a los dos finales. Yo le diría a la comisión arbitral, que haga un balance y mire, si nuestro muy buen amigo, porque es amigo mío, Óscar Julián Ruiz, es hoy por hoy el mejor árbitro colombiano, y que la final, se le haría a los dos mejores árbitros colombianos, y si entre los dos mejores árbitros colombianos, hoy por rendimiento en Colombia, está ruto 4 millones de dólares, ¿agastaron por fin? Sí, y, pero la gente de Envigado, se queda con un porcentaje pequeño, en el caso de una negociación internacional. Ustedes sí que saben cómo va el agua al río, ¿yo? Alejandro Hernández Moneja viene. Ustedes sí que saben cómo es el tema, la tienen clarísima, clarísima. Y van a llevar a ese muchacho Palomino, en ese negocio también, a Palomino, del Envigado va a pasar al Atlético Nacional, se presentan mañana a la práctica, o a los exámenes médicos, y se asegura que Juan Fernando Leal también irá al cuadro Atlético Nacional. Bueno, termina entonces el tema de la Copa, vamos a... Oiga, le tengo lo de Quintavani, lo de Quintavani. Quintavani ha solicitado, como delanteros para millonarios, a Sergio Herrera, que eso ya se conocía, y a Sergio Galván. ¿Sabe que hablé con Quintavani el... Deportivo Río Negro, Deportivo Río Negro, Deportivo Río Negro, Deportivo Río Negro, es el campeón, ¿no? Sí. Bajo Cauca y Academia Real Cartagena y Centavros queda flotando Espreso Rojo. Una duda, una duda. No me vaya a meter muchas dudas. Bajo Cauca. Bajo Cauca, tengo yo entendido, estaba en una negociación de ficha, y esa ficha, se le iban a llevar para Popayán. La gente que estaba al frente del Bajo Cauca, había planteado el interés de hacer ese tipo de negociación, no sé en qué habrá terminado, pero sin embargo, como vemos acá, la planificación del torneo, y aparece el nombre de Bajo Cauca, quiere decir que el negocio, cuando un desconocido se acercó con un arma, y le disparó por la espalda, sin mediar palabras. Dirigía un equipo que llamaba el Millennium Football, tampoco lo he oído mencionar. Yo recuerdo a un Inestrosa, arquero. No, yo recuerdo a Egidio Inestrosa. ¿El arquero? Claro. Egidio. Era bajitico. Egidio. Parecía el cauchito. Alcalde. Wilrer Valencia. Exacto. Egidio Inestrosa. Que fue arquero del Quindío, si ya no me falla. ¿Ya? Pero este, Everly Inestrosa, la verdad no lo recuerdo. Pero, pero sabe que inclusive, yo se lo mostro a los muchachos, fue tapa, en la primera página del diario, ¿Dónde más se va a hacer? Pero perdería los votos de los africanos. Sí, pero si no tiene las condiciones, se las quitan. La FIFA es muy severa en eso, las medidas de seguridad y todo. Pero me está metiendo presión al tema, porque los sudafricanos, tengo entendido, han iniciado y deben llevar adelantadas, las obras, precisamente de los estadios. Rafa, mañana le llevo un DVD que traje de la Eurocopa, con los estadios, el que le prometió, una belleza. El estadio... Yo les veo que están trabajando y que van adelante. Estadio Empresa, Estadio Empresa, que es el nuevo modelo que se está imponiendo en el mundo. Bueno, y... ¿Qué fue lo que pasó con el Estegua Bucares, hombre? No, no tengo ni idea de qué pasó. La Comisión de Control y Disciplina de la UEFA, hizo pública la decisión de admitir al Estegua Bucares, para disputar la ronda preliminar, de la Liga de Campeones. O sea, cambiaron lo que en primera instancia habían decidido, que era eliminarlo. Lo mismo que a lo porto, lo echaron de la Liga de Campeones, y después lo volvieron a recibir. ¿Pero por qué echaron al Estegua? Al Estegua, por negocios truncos. ¿Sí? Sí, por comprar árbitros. Ah, por nada. Por nada. Por nada. ¿Cómo le parece que la prensa brasilera hoy, le dice a Ronaldinho, ¡Fofiño! ¡Gordo! ¡Gordo! Se le nota la barriga en la camiseta. Aún así hizo dos goles. Y Messi, Sí, Messi dio una declaración, y siga en el Barça. ¿Dudo? ¡Dudo! No, no, él está decantado. El Barcelona sabe que tiene que salir de él. Pero ¿sabe qué? Él tiene sus amiguetes allá, él no va a cambiar. Él tiene que, el Barça tiene que recibir 20, 25 millones de euros por, por ese muchacho Ronaldinho ya. Oiga, antes uno, uno hablaba del ratón de biblioteca, ¿cierto? Ahora hay que hablar del ratón de internet. Sí, sí, sí. Me puse ahí a buscar en internet, ¿no? El material para un trabajo que estoy preparando, y me encontré una declaración de Diego Armando Maradona. Donde Maradona dice que Ronaldinho debe continuar en el Barcelona, y que a Ronaldinho no le pueden hacer lo mismo que le hicieron a Ronaldo, que le hicieron a Ronaldo. El Barça siempre se devora sus ídolos. Exacto. Salió de pelea con Croy, salió de pelea con Ronaldo, salió de pelea con Maradona, sale de pelea con Eto'o, sale de pelea con Ronaldinho. Esa es una historia del Barça. Eso es algo que va en el ADN. El Zenit, el equipo donde juega Archavín, que es un equipo muy rico, muy rico, pues pertenece nada menos que a Gazprom, que dicen que es una de las tres empresas más ricas del mundo, le dijo al Barcelona, ¿quieren Archavín? Bueno, hagamos un troque por Messi. Se la mandó dura y arriba, al palo. Me quedé pensando en Gazprom. Gazprom, que es una firma rusa, como usted lo dice, está patrocinando hoy uno de los equipos más poderosos del fútbol alemán. El Stuttgart lo está patrocinando, esa firma con la cantidad... Y es el equipo que patrocina al Zenit de San Petersburgo, la firma que patrocina. Tiene todos los millones de euros que usted quiera. Y el Stuttgart acaba de anunciar la contratación del arquero Lehmann, del equipo alemán. Sí, señor. El Lazio descartó a Rodrigo Palacio, el delantero de Boca. No, ¿qué pasó? No, no, se cayó el negocio, al final se van a llevar a Mauro Zárate de Vélez Arfield. ¿Y si es más Mauro Zárate que el otro? No, no es, no es. Y como Boca hoy, y hay una nota en Olé sobre el tema, está esperando definir, y eso es entre hoy y mañana, el tema Ibarra y Zúñiga. Del colombiano escriben que es un buen jugador, que es muy ofensivo, pero que no marca bien. No dicen mentiras, es la verdad. Ibarra es un jugador no tan ofensivo, que marca muy bien. Ibarra va a ir al fútbol de Brasil, en caso tal, al Santos, era lo que se había indicado. Oiga, el que debutó fue Magneli Torres con la camiseta de Colo Colo. ¿Ya me contó que le había ido mal? Sí, sí, la verdad es que ganaron 2 a 0, visitaron al Melipilla, el equipo donde está Duzán, pero la verdad es que no le fue bien al colombiano Magneli Torres. Empieza la semana de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid ha dicho que antes del 7 de julio presentará a su nuevo jugador, lo citaron a Manchester, Ferguson y los dueños Malcolm Glaser, para decirle, bueno, venga a ver pues cómo es el tema, para definir. A mí me da la impresión de que sí lo van a terminar vendiendo, pero no por la cifra que ellos quieren. 100 millones. No, eso no lo va a pagar el Real Madrid. Real Madrid va a dar hasta 85. John, yo, del Manchester United, deme 85 millones de euros y lléveselo. A mí el jugador me parece fuegos artificiales. Hoy estuve leyendo alguna crónica en algún diario, sobre el tema de los mejores de la Eurocopa, y no sé si usted comparte este término, pero dicen que la gran decepción y el gran fracaso de la Eurocopa había sido Cristiano Ronaldo. Sí, no pasa nada con él. ¿Sabes que yo no comparto? No me parece que Cristiano Ronaldo tuvo una actuación interesante en esta Eurocopa. Que el equipo no haya llegado a más es otra cosa. Es muy respetable. A mí me parece que apenas hizo cositas, hay cositas, pero no como para uno decir que fue el mejor. ¿Usted recuerda a uno que llamaba a Mauricio Pellegrino, el flaco? Claro, defensa. Pues hombre, se lo acaba de llevar Rafa Benítez como su asistente de campo en el Liverpool. Ese es otro que debía estar de cama, Rafa Benítez. ¿Por qué? Que le va muy bien en el Liverpool y Tadi siempre ha sido candidato a la dirección técnica del equipo de España, y a la salida de Aragonés y la llegada de Vicente del Bosque, se le cierra la puerta a Rafa Benítez, un tipo muy interesante en el Liverpool inglés. Lo que pasa, Rafael, es que Rafa Benítez se gana cuatro veces lo que le podría pagar la selección española. No olvide usted que los seleccionadores, que los jugadores, los, perdón, los técnicos de clubes ganan muchísimo más que los seleccionadores nacionales. Y más en Inglaterra. Y más, sí. Ese tipo es muy bien pago. Muy bien pago. A propósito, esta me llamó la atención. Gregory Coupet, el veterano arquero de Francia, 35 años, cogió su maleta y se fue, iba para el Atlético de Madrid. Llegó allá, se pesó, habló con los médicos, y de pronto llegó un telegrama, desautorizada cualquier negociación, devuélvase. ¿Y eso? No sé. ¿De dónde habrá salido eso? No, no, parece ser que se atravesó ahí un empresario, y por dos o tres millones de euros, se cayó la noticia. Como en cambio, Julio Batista, al que le dicen la bestia, va a la Roma, si la Roma acepta 12 millones de euros que quiere el Real Madrid. Y a mí me gusta ese batista, hemos parecido un buen jugador, pero parece que no ha sido bien utilizado. Ya. Y van, le cuento, lamentablemente se acabó el tiempo. Ah, y una, se salvó Racing, ¿no? Ah, Sí.